Empecemos a celebrar la independencia ecuatoriana este domingo 3 de agosto, después del desfile ecuatoriano en New York, directamente desde Ecuador, con todos sus éxitos en un mismo escenario, Manolo. Prefiero estar lejos y no mal acompañado, prefiero estar lejos y no contigo yo. Y las chicas dulces. Ay, ya estoy cansada de esperarte a José. Domingo 3 de agosto en Sabor Latino. Sabor Latino ubicado en la 9535 40 Road, Elmhurst, Queens. Para más información 718-813-2734 o visita saborlatinony.com y también síganos en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!